Ya suena la música que anuncia la llegada del Veneno Verde, del heredero del gran Fishman, luchador de segunda generación. Qué elegancia con la que está descendiendo ya por esa escalinata, con una hermosa capa, como un luchador clásico. Y además, para muchos, Vicky, la máscara más bonita en la historia de la lucha libre. Y ahí está el Veneno Verde, llegando al cuadrilátero de la Arena Naucalpan, el hijo de Fishman, con esta presentación, con esta capa clásica, que representa también a los luchadores de antaño y a su señor padre, Fishman. Que en paz descanse. Aquí está el hijo de Fishman. Qué estampa, Vicky, la del Veneno Verde. Listo ya para tener actividad en la lucha estelar. Pero vamos a conocer al primero de sus rivales. Y se trata nada más y nada menos que del mejor junior del mundo. Hoy es un buen día para partir caras. Y por eso quiere cubrir con el manto sagrado a la Arena Naucalpan. Ya llega el hijo del pirata Morgan. El hijo del pirata Morgan. Aquí está llegando al cuadrilátero. Este luchadorazo, con toda la expresión de la palabra, está llegando al cuadrilátero. Y por supuesto que se le tienen que abrir las posibilidades a este gladiador. Porque vaya que tiene las tablas para ganar todo lo que se le ponga a su paso. Aquí está el hijo del pirata Morgan. Ha llegado ya. Pero suena la música. El Gangnam Style que acompaña la llegada de la artesanía humana. Del campeón junior de juniors, el hijo del alebrije. Que descenderá por esa escalinata. Con el título en la cintura. Impecable en las presentaciones, como nos ha acostumbrado. Él fue coach en la primera temporada del IWRG Tryout 2021. De su equipo me parece que surgió la figura de Susie Love, si no mal recuerdo. Y bueno, pues vamos a ver si repite o si va a ceder su lugar a alguien más como coach. Pero aquí están los dos hombres de la rivalidad. Y teniendo a todos los participantes sobre el cuadrilátero, vamos con el maldito pelón de Luis Torres Amudio. Que por cierto, qué feo se ve sin la barba. Para el anuncio oficial de esta lucha estelar. Y la de amor, que brinda. ¡Añudo de rivales de la ño! Y el docenty que aparece, ¡delito! ¡Felizismo! 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 ¡Felizismo Torres Amudio, Adonis Salazar vestido de gala arriba del cuadrilátero será el que impartirá justicia oye mamuchito, fíjate que yo creí que Adonis Salazar pues era igual que nuestro Luis Torres Amudio, pero si le crece el pelo a Adonis Salazar, oye no, y se maneja un estilo de envidia, la verdad uno de mis referis favoritos, Adonis Salazar sonó ya el silbatazo que anuncia el inicio de la lucha estelar triangular el primero que rinda Vicky será el ganador absoluto, no es por eliminación no es por eliminación sino el primero que pueda capitalizar será el ganador de esta contienda que ha iniciado con mucha velocidad, la rana del hijo del alebrije la rana ahora por parte del hijo del pirata y buscando la cazadora finalmente ya ponen en toque de espaldas al veneno verde que logra liberarse a la cuenta de dos ahí está la cuenta de dos del referee solamente con este triangular que ha comenzado pues uniendo fuerzas el hijo del pirata con el hijo de Fishman pero no se ha dado cuenta el hijo del pirata que ya se llevó con esa huracán rana a el hijo de Fishman pero solamente fueron dos palmadas es muy temprano para que esto termine se lo está llevando de esta manera el referee solamente dos palmadas el hijo del pirata morgan ahora obstruyendo y bloqueando el ataque el hijo de fishman el toque de espaldas pero solamente dos palmadas busca la derribada la encuentra la plancha en corto del artesanía humana le paga con la misma fórmula el hijo del pirata y ahora es el veneno verde quien coloca la misma idea es como si tuvieran los mismos problemas es como si pensaran lo mismo estos tres juniors un campeonato interesante Vic yo no sé de esta idea en otros lugares del mundo pero pues ahí está un cinturón que solo se disputa entre juniors dobles patadas voladoras para mandar abajo a la artesanía humana y así es como quieren llevar agua para su molino tanto el hijo de Fishman como el hijo del pirata morgan que han quedado frente a frente en el centro del encordado pide el apoyo el veneno verde no sé si lo tiene tiene algunos de los aficionados y del otro lado el raquetazo del hijo del pirata morgan el toma y daca entre estos dos hombres busca la derribada ya le encontró el veneno verde de costado a costado sobre las cuerdas logra eludir el mejor junior del mundo ya lo pasa por encima pensé que iba a utilizar la tacleada y así con el antebrazo monumental finalmente logra mandarlo para abajo pero desde la esquina se proyecta con buenas tijeras el hijo del alebrije ahí está el hijo del alebrije el campeón junior de juniors ahora tratando de atacar y allá va también el juego de cuerdas del hijo del alebrije con este salto y las tijeras atrapando a Fishman y el golpe al pecho ya va de la segunda a la tercera de la la segunda a la tercera el brinco el giro y el enganche bien aplicado por parte de la artesanía humana pero lo que tiene de difícil este tipo de contiendas es que te deshaces de uno e inmediatamente te cae el otro para tratar de hacer daño y es como lo ha hecho el hijo del pirata buena la patada una más sobre la nuca de la artesanía humana reguileta y quebradora que le está poniendo en el centro del ring antebrazo y es una máquina el mejor junior de la señor del mundo que se regodea se pitorrea de los aficionados que han venido en apoyo hoy para el alebrije y por supuesto es de los consentidos de la arena naucalpan todos los niños los siguen también las mujeres y los hombres porque es muy llamativo su equipo y también el hijo del alebrije tiene movimientos muy vistosos ya está el hijo del pirata morgan que es efectivísimo él a la hora de atacar a la hora de estar en el centro del cuadrilátero ahora la patada directamente a la boca del estómago la velita y la quebradora al puro estilo del hijo del pirata morgan la cuenta en uno solamente de adonis a las dos oye le tiró unas patadas a la autoridad que le pasa a ese hijo de fishman pues es que está desconocido completamente el veneno verde y se ha quedado uno contra uno por ahora en contra del pirata la figura de los piratas es tan importante en la arena naucalpan que incluso está su fotografía en la entrada principal el ataque ahora es en contra del hijo de fishman ya lo van a atrapar y en una de las esquinas lo tiene tomado ya el hijo del alebrije se proyecta se quita tiempo el veneno verde logra provocar la equivocación bueno el golpe al estilo europeo y del otro lado el antebrazo en contra el campeón junior de juniors y el pirata así estómago contra estómago se va proyectado pero contra el hijo del alebrije quiere capitalizar el veneno verde la cuenta se queda en dos dos palmadas solamente de adonis al azar para estos gladiadores que se están entregando en el centro del cuadrilátero seguramente buscarán algo después de esta lucha muchísimas gracias a todos ustedes estamos llevando casi al final ya también suscríbanse háganse parte de la membresía denle click a la campanita seguramente ya les llegó la notificación de que en shock tomania estará presentándose en unos momentos más recuerden también el tryout 2022 se acerca cada vez más este jueves el sorteo el sorteo del tryout 2022 donde podrán conocer más de 60 gladiadores nuevos por supuesto algunos no tan nuevos pero que están buscando una oportunidad formar parte de las filas de la IWRG acá está el hijo del pirata Morgan con el impacto para el hijo del alebrije es una auténtica emboscada la que le han tendido este día domingo en contra de la artesanía humana y una amenaza para su campeonato también al dos contra uno sin embargo hay cuerda de por medio eso lo señala donis al azar logra revertir la inercia se va proyectado el pirata trata de regresar de lado a lado buena las patadas para hacerlo caer ya lo tomó de la el brazo izquierdo también atrapó la extremidad superior derecha logra eludir suplex alemán con puente están los dos atrapados el conto se quedó en dos pero estuvo a nada de tener una victoria contundente el hijo del alebrije si el hijo del alebrije que bueno las diodas de perder bambuchito porque el hijo del alebrije es el campeón junior de juniors tiene algo que perder los otros dos están buscando una oportunidad por supuesto pero se sienten más confiados y más pues castigando al hijo del alebrije ya va el hijo de firma la patada voladora para llevar hasta la otra esquina y ahora también el golpe directamente al pecho para el hijo de firma lo depositan arriba del esquinero y ahora el golpe el suplex de esta manera y el cruchazo por parte de el hijo del pirata morgan va a ir a las alturas para castigar al veneno verde está planeando está verificando y allá está la super huracarrana para caer con el hijo del alebrije el conteo de adonis al azar se queda únicamente en dos palmadas no quiso ponerle la cobertura al hijo de fishman trató de realizar la victoria sobre el alebrije y es lo que quiere una oportunidad por ese campeonato ahora sí va con el veneno verde pero el mismo resultado la cuenta se queda solamente en dos exige un trabajo más rápido por parte de la máxima autoridad que me parece que lo ha hecho de forma ecuánime el adonis al azar en lo que llevamos el desarrollo de esta contienda super estelar así es como está cerrando el domingo la revolución y wrg pero todavía no tenemos ganador y de aquí no nos vamos hasta que uno tenga el brazo en alto acá seguimos bambuchito big marks y todo el equipo de más lucha por supuesto conviviendo con ustedes en este domingo de lucha libre bueno el hijo del alebrije está en el esquinero tratando de recuperarse después de este triangular que ha sido muy exigente el hijo del pirata bueno está tratando o no sé si haya una sociedad con este fishman ambos levantan la mano es lo que te comentaba bambuchito amigos pues están haciendo una sociedad por así decirlo para acabar con el hijo del alebrije quien es el portador de ese cinturón ya le dieron su tiempo también al hijo del alebrije y veremos que es lo que sucede si vicky pero aquí las sociedades son momentáneas tampoco es como que puedan confiar mucho uno en el otro me refiero al pirata y a fishman pero también tienen que ver por lo suyo y lo suyo es conseguir a toda costa esa oportunidad están maniatando al hijo del alebrije que se aferra a la posibilidad de volver raquetazo para deshacerse por el momento del pirata sobre el esquinero superior bloquea el impacto de fishman para abajo lo manda se proyecta con esas patadas en cascada para sacar al mejor junior del mundo del cuadrilátero tijeras y hace lo propio con el hijo de fishman veremos porque puede extender las alas este alebrije está escalando y por encima de la tercera con ese mortal hacia el frente para castigar y no solamente para un lado sino también para el otro buscará la ceja del cuadrilátero inició la escalada está en lo más alto extiende las alas de mariposa y vuela en mortal invertido oye que manera del alebrije primero al hijo del pirata y luego todavía tiene fuerza para para ir con el hijo de fishman los vuelos del hijo del alebrije se han ganado el vitoreo del público apoyando a su favorito en este caso el hijo del alebrije ya comienza la cuenta del referí adonis al azar 20 segundos de los cuales disponen para volver al centro del ring estamos viendo la cuenta de adonis al azar el que ya regresó es el hijo del alebrije pero quiere volar de nueva cuenta de lado a lado entre segunda y tercera pero es atrapado a medio vuelo le cortaron las aspiraciones y de fea forma lo van a mandar contra la barrera de protección y más allá contra las primeras filas de los aficionados que han venido hoy a Naucalpan pues vaya forma de impedir el tercer ataque a él en fila del hijo del alebrije el hijo del alebrije siendo castigado por estos dos luchadores castigándolo no hay límite de tiempo en esta única caída en esta última lucha la lucha estelar de este domingo 23 de enero de 2022 se acerca el protector también para que estén muy al pendiente será por la membresía de más lucha un luchador consagrado apadrinará a un luchador novato y así estarán compartiendo el cuadrilátero el tryout el jueves chotomanía en un momento más poco a poco también iremos reactivando tanto en mascarados tanto aquí está la lucha tanto el top 10 es que bambuchitos tuvieron fuertes las fiestas de enero de diciembre perdón y bueno teníamos que tener a enero todavía un poquito más de descanso porque vaya vaya que estuvo pesado eres un gamberro vicky como te atreves a decir que se te hicieron largas las fiestas de diciembre si ya estamos casi en la segunda mitad del primer mes del año pero bueno se ha prolongado ya el sufrimiento para el hijo del alebrije y allá va fishman con silla en mano para continuar la tarea destructiva y ahora sí trabajando flagrantemente en sociedad vicky estos dos hombres lo que quieren es dejar un mensaje sobre el hijo del alebrije que no muestra respuesta por el momento y así se prolonga este intercambio de sillas pues bueno sin respuesta ya rompió una botella se va a poner muy violenta esta contienda vicky ay bueno la rompió porque seguramente iba ah no si la tiene en la mano solamente rompió la boquilla para poder tener la parte más dura y filosa de la botella a su disposición y ahora abriendo la frente del hijo del alebrije pudimos ver una parte del rostro pues está sin máscara ya el hijo del alebrije la larga cabellera que tiene también este gladiador vaya que está sufriendo bambuchito la ha ido como en feria al hijo del alebrije en este triangular y no era para menos la verdad es que todos sabíamos perfecto que esto iba a pasar pues sí sabemos la naturaleza del ataque del hijo de fishman un hombre que no pues tiene contemplación por nada a que manera de recibirlo con el upper con la destructora que está ejecutando el veneno verde sufre de forma escandalosa hasta había perdido la máscara por breves instantes reguilete y la quebradora en todo lo alto esto puede ser de rendición buscaba proyectarlo que tacleada la lanza que está colocando el hijo de fishman la cobertura quien la coloca aquí también es importante saber quién lo pone al alebrije con la espalda plana que manera de dejarlo caer al dos contra uno el ataque está en serias complicaciones el conteo llega a tres pero los dos lo habían cubierto la victoria es para los dos pues no lo sé ahorita lo tiene que determinar adonis al azar dice que hay un empate voltea a ver al comisionado voltea a ver también al médico de la comisión porque se llevó duro impacto el hijo del alebrije ay pues ahora sí que no lo se va muchísimo pero ambos gladiadores pusieron en espaldas planas al hijo del alebrije está mal veremos qué es lo que sucede si está mal ya llamaron a los paramédicos y también ahí está está dictaminando ahorita en unos momentos más luis torres amudio lo dirá por el micrófono quién será el ganador de este tri de este triangular a ver ahí está pues sí empate empate entre el hijo de pirata morgan y el hijo de fishman y con la camilla están impidiendo el traslado del hijo del alebrije esto ya está de más vic pero el mensaje es claro van tras la artesanía humana y quieren a toda costa ese campeonato quieren ese campeonato este empate ya han llegado también las asistencias médicas fuerte el impacto fuerte el castigo durísimo para el hijo del alebrije y ahora está ya la gente de asistencias médicas para ayudarlo pues nosotros estamos ya por terminar esta transmisión totalmente en vivo para todos ustedes más de mil personas conectadas también en el canal de y w rg tv muchísimas gracias a todos oye pero está sonando una música mamuchito es la música de relámpago aquí está regresando es relámpago después de todos los problemas después de la cirugía relámpago está regresando y se ha lanzado en contra de fishman y en contra del pirata ya lo tomó tijeras este hombre está hecho de cosa inhumana relámpago escalando a la segunda a la tercera big relámpago está de regreso ya después de una lesión que dejó fuera de los cuadriláteros por mucho tiempo a relámpago está de vuelta y viene a exigir algo viene a ganarse el lugar que ya tenía aquí en la arena Naucalpan pero que complicado viene solo y viene en contra de estos dos mastodontes no pues no hubiera venido pues si le hubieran dicho venga mañana pero pues no le van a dar durísimo ya le quitaron la 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 máscara mamuchito ya le dieron con todo a relámpago no pues si se hubiera ahorrado el viaje así así le fue es una notición que está de regreso pero pues no pudo hacer nada en contra de la versión más ruda tanto del pirata como del hijo de fishman que siguen en plan grande intratables estos dos hombres ya están tendidos ahí tanto el hijo de la alebrije como también el hijo de y relámpago perdón están tumbados en la lona limpiándose las botas el hijo del pirata morgan con la incógnita tanto de relámpago como del hijo de el alebrije bueno ahí está ya la victoria para el hijo de fishman para el hijo también del pirata morgan y esto esto va a continuar seguramente una sociedad entre relámpago y el hijo del alebrije al menos para enfrentar a estos dos en una revancha ya no sé por qué no se han llevado al hijo del alebrije pues van a seguir pegándole bambuchito si ya ni los paramédicos se quisieron meter entre las patas de los caballos aquí nos podríamos quedar la noche entera Vicky con el castigo de estos dos sí oye con el castigo de los juniors dándole con todo al hijo el alebrije bueno ya esto está de más muchísimas gracias a todos ustedes tendremos que esperar a que lleguen en la zona de backstage con nuestro compañero Jorge Liban bueno antes unas palabritas a todos al frente que le va a la delirje a que está subido por su padre Nerville y al que no le guste que se vaya al alisco si máximo deláctalo acaba de aparecer tu peor pesadilla el hijo del pirata Bowman y el hijo del pismo en la voz ¡Cállate juntos! ¡Y arriba, monudos! ¡Cañaditos aficionados, Morena! ¡Ahí están sus cibaritos! ¡El Ámpago! ¡Otra vez, Mámpago! ¡Eso es la puta de la semana! 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 ¡Eso es la puta! ¡Eso es la puta! ¡Eso es la puta! ¡Muérate! ¡Muérate un poco! ¡Para agregarle esas a la lucha libre! ¡Sí estaba en el cuidado! Y yo que sí, me quedaba otro en año en casa, carroso. ¡Ella pagó! 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 Pues ahí está el mensaje contundente para Relámpago y para el hijo del alebrije. Así es como está llegando a su fin esta cartelera del Grupo Internacional Revolución. Todavía nos faltan las reacciones de esta contienda estelar con nuestro compañero Jorge Libán. Recuerden y quédense ligadito a esta transmisión, el estreno de Shotomanía. Ahí estarán la Shot.